Cuantas veces lo soñé y hoy estoy ahí Porque los sueños y te esfuerzas son para cumplir Cada día más segura de lo que elegí Gracias a mi familia y tú que estás ahí Cada video haciéndome feliz Cada episodio nuevo es para ti Mi corazón se llena mucho Cada historia nueva son mis ganas de reír ¿Cómo no vivir feliz? Son mis ganas de seguir Somos diez millones, diez millones de razones Por las que los volveré a elegir ¿Cómo no vivir feliz? Son mis ganas de seguir Somos diez millones, diez millones de razones Por las que los volveré a elegir Somos la familia grande que siempre se puede tener Ni banderas ni banderas, somos una misma piel Corazón gigante que late por siempre Esas conexiones que nos hacen bien Una amistad que durará por siempre Inexplicable esto que se siente Tanto es el cariño que me da mi gente ¿Cómo no vivir feliz? Se puede sentir que la llama se enciende ¿Cómo no vivir feliz? Son mis ganas de seguir Somos diez millones, diez millones de razones Por las que los volveré a elegir ¿Cómo no vivir feliz? Son mis ganas de seguir Somos diez millones, diez millones de razones Por las que los volveré a elegir Estoy en la cama Siento que hay algo que sobra